Domingo y Guillermo Rabanal son padre e hijo. Domingo lleva cerca de 30 años vinculado al mundo de la pelota. Ha sido jugador, juez, presidente del club Frontenis Palencia y delegado provincial. Su influencia en el deporte palentino es tal que, de hecho, el frontón en el que hoy nos encontramos lleva su nombre. Su hijo Guillermo siguió sus pasos y se proclamó, hace unos años, cuarto mejor jugador del mundo sub-22 en la disciplina de paleta argentina. Son, sin duda, una familia vinculada al deporte palentino. Pues hombre, es un orgullo, por supuesto, como decía él también, lo ha mamado. Yo planeaba mis vacaciones siempre en la época que estaban los campeonatos de España. En aquella época eran más en verano, no como ahora que les hacen antes de verano. Y planeabas las vacaciones, el campeonato de España. Entonces, no iba yo solo, ya íbamos la familia. Y Guillermo, pues, iba de pequeñito y ya estaba en el frontón todo el día con la raquetita y tal. A mí yo creo que me ha ayudado. En muchos momentos hay depresión también de que si igual las cosas no salen bien o tal, no dejas de tener a alguien en casa que se habla mucho de frontón, mucho rato de frontón y a veces puede llegar hasta cansar un poco y decir, joder, estamos todo el día en el frontón. Pero, vamos, la mayoría de las veces es alegría, es contento y ayuda bastante porque, oye, siempre quieras o no, lo tienes en mente y estás siempre hablando de ello. En el año 92 conseguimos fundar la escuela de fronttenis en Palencia y ya desde entonces, pues, él está ahí implicado y metido y ha pasado de ser alumno y jugador a ser técnico y muy bien porque los chavales lo están notando y están saliendo chicos con un nivel muy bajo. Hacía muchos deportes y siempre me ha gustado desde pequeño, era muy inquieto y me gustaba mucho el deporte hasta que yo creo que, pues, siempre mi padre estaba en el frontón, iba todos los días al frontón y dije yo, pues, voy a ver qué es eso, vamos a probar un poco. Y, bueno, me fui metiendo, 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 me fue gustando, vi que la competición se me iba dando bien, el deporte, que iba obteniendo resultados buenos y entonces, pues, no me he despegado ya nunca y ahí sigo, ahí sigo jugando y donde le un poco cae. Él ha practicado varios deportes, entre ellos el fútbol, le gustaba también mucho, hemos sido los padres estos que vamos a los campos de fútbol el sábado o el domingo a ver a los chavalitos jugar, pero llegó a juvenil y un poco también porque ya ves que hay o ves otras proyecciones o dices, bueno, pues, y estaba ya jugando a pelota, veía que tenía muchas más posibilidades porque en la época juvenil, pues, es cuando él llegó a ganar el Campeonato de España juvenil con paleta cuero, ya empezaba a jugar a fronttenis a un nivel alto y entonces fue el mismo el que fue dejando lo otro y yo, para mí, vamos, pues, ha sido un orgullo. La pelota es, cuanto menos, un deporte peculiar. Cuenta con 14 modalidades que se disputan en 4 instalaciones diferentes. Este hecho es un duro hándicap que dificulta, por ejemplo, su entrada en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la evolución de este deporte es constante. En la pelota, uno de los problemas gordos que tenemos es eso, que tenemos el mundo de la pelota que conlleva 4 instalaciones distintas. Conlleva un frontón de 54 metros, uno de 30 metros, uno de 36 y un trinquete. Y en total, entre esas 4 instalaciones, se juega un total de 14 modalidades. Sí, no deja de ser el frontón, que son otras paredes y tal, pero sí que cambia de una a otra. Sobre todo en golpes técnicos, en jugadas, en colocación en la cancha. Hay varias circunstancias y varias variables que sí que cambian con una modalidad a otra. Entonces, eso ha sido un problema principalmente para intentar entrar en olimpiadas y cosas de estas porque es una movida impresionante que solo para un pelota. Y tengas que hacer esas instalaciones que son carísimas porque, claro, son cubiertas. Pues ahora ha cambiado justo este año. Antes siempre ha sido a 30 tantos y era a 30 tantos y vale. Y ahora ha cambiado a modo de set. Hay 3 sets, 2 sets de 15. Si ganas 2-0 los 2 sets ya está el partido. Y si se empata un set a cada uno, hay un tercer set a 10 tantos. Siempre tienen tiempo, tienen media hora de tiempo también. Por la hora, si no se llega a 15 en un tiempo determinado, que es media hora, pues se para, se acaba el tanto y sin llegar a 15. Pero ahora ha cambiado la modalidad. La verdad que es un acierto. A mí sí que me está gustando más el cambiar y van renovando la modalidad. Y está bien porque da más opciones también, más variables a poder ganar, remontar un partido. Y a estar más concentrado en todo el partido, que no te puedes relajar ni un momento. Y está bastante bien. Valencia cuenta con un nivel muy alto en esta disciplina. El año pasado fuimos campeones de la Liga de Castilla y León. Guillermo, en 2007, fue cuarto del mundo en paleta argentina y acumula un excelso currículum a sus espaldas. El entrenador que yo tenía aquí, que era de Valencia, nos empezó el año y dijo, oye, este año hay mundial sub-22. Y dice, hay esta modalidad, dice que hay una posibilidad de poder meterse a un mundial. Nos enseñó a ir a pala a jugar y decíamos esto, porque si no lo habíamos visto nunca, no sabíamos lo que era. Y ya de repente empezamos a jugar, fuimos yendo a concentraciones, la verdad que cada día va mejor, mejor, mejor. Tanto yo como otros dos compañeros aquí de León, que los tres nos introduzco un poco él. Y fuimos jugando cada vez mejor, mejor, mejor. Y resultó que nos metimos los tres al mundial sub-22 en el año 2007. Que la verdad ha sido un poco, yo creo, el mejor año que he tenido históricamente así. Porque en ese año, con esa modalidad, quedé tercero de España absoluto, teniendo 20 años. Y luego que fuimos al mundial, representamos a España y quedamos cuartos del mundo, los sub-22. Sí, pero bueno, no he llegado ni mucho menos a la altura de mi hijo. Ya te digo que ellos lo han encontrado ya mucho más rodado todo y con muchas más posibilidades. Nosotros íbamos de pardillos. Aquello que veíamos allí nos superaba. Yo la primera vez que fui a un campeonato a España, vi por primera vez un frontón de 30 metros. Y mi primera impresión fue de comentarle allí a uno que ese frontón era pequeño y que la chapa estaba muy baja. Y claro, pues casi, casi se parten de risa conmigo, ¿no? Yo en el primer campeonato he llevado una raqueta de madera todavía, aquellas duras, y que ponía allí frontenis. Pero era como un leño y en el primer campeonato unos canarios, o lo mismo, te dicen, pero ¿cómo puedes jugar con esto? Deja esa raqueta. Y yo digo, es que si la dejo, igual noto la diferencia. Y digo, claro que la vas a notar, pero para mejor, con eso no se puede jugar ya, hombre. Y ya de hecho vinimos en el primer campeonato, ya vinimos con nuestras raquetas entonces de aluminio y siempre el primer cambio. Ahora más que nada, la paleta argentina sigue compitiendo a nivel de España. Eso es el campeonato de España, es una modalidad que solo no hay ligas ni nada, solo se juega el campeonato de España. Entonces, esa solo preparamos, digamoslo así, el campeonato de España, que es ahora dentro de un par de meses. Entonces preparo esa competición y luego el resto del año ya es con raqueta. Hay una liga regional que va desde septiembre hasta ahora, hasta marzo. El año pasado hemos quedado campeones de Castilla y León en preolímpica y quedamos también campeones en olímpica, en las dos modalidades de pelota, de frontenis. Este año estamos peleando por entrar ahí en la final también. Tenemos chavalitos que vienen por detrás, ahora mismo tenemos unos cadetes muy majos y tenemos una niña también que es cadete que tiene una posición muy buena. Yo pienso que si sigue con nosotros sí puede llegar a estar en alguna cosa importante dentro de frontenis e incluso a nivel nacional. El año pasado la quedamos campeones, la verdad fue una sorpresa también, nos logramos meter a la fase final que entran los cuatro primeros y dimos la sorpresa, vamos, sorpresa. Siempre tienes opciones a ganarla, pero hay otros equipos que igual son un poco más favoritos y a jugarla en casa y tal nos ayudó bastante y fuimos campeones. El frontenis lleva más de 25 años de éxito en Palencia. Domingo fue uno de los socios fundadores del club frontenis Palencia. En los últimos años se han celebrado diversos campeonatos internacionales en la capital. Sí, desde que entré yo como delegado de pelota, yo tenía ya muy buena relación con la Federación Española y con la de Castilla y León, por supuesto. Tenía también muy buena relación con el patronato municipal de deportes. Empezamos a ponernos en contacto y como tenemos unas instalaciones que no todas las provincias tienen, tenemos ahora mismo un frontón de 54 metros, tenemos un frontón de 36, ahora el de 54 le podemos acoplar a 30, tenemos este descubierto de 30, o sea que tenemos instalaciones buenas para hacer competiciones importantes. Entonces a partir de ahí empezaron a traer cosas serias nacionales e incluso internacionales. Hemos hecho campeonato del mundo de cesta, copa del mundo de 30 metros. ¿Y cómo es el día a día de un jugador? Guillermo nos cuenta cómo compatibiliza su carrera deportiva con su profesión. Pues mira, ahora de normal entramos lunes y miércoles, dos horas cada día más o menos, una hora y pico, dos horas. Y luego ya ahora, pues eso, ahora que empiezan los nacionales y tal, pues ya por nuestra cuenta ahora empezará el mejor tiempo, vendremos aquí también y ya entrenas un poco más por nuestra cuenta, más horas a la semana. Pues igual tres días a la semana, una hora también aquí, dos entrenas allí, pero vamos, unos dos días a la semana. Ahora mismo estoy teniendo suerte, empiezo a trabajar y la verdad que sí que los horarios me respetan bastante y puedo compatibilizar los unos con otro, moviéndome un poco, intentando mover de aquí, de allí, de frontón, de trabajo y tal, sí que puedo compatibilizar. Le digo que tampoco es demasiadas horas de entrenamiento, ni el físico luego también va por cuenta de cada uno un poco y tal, que tampoco es un deporte que necesites una preparación física diaria de muchas horas, entonces sí se puede compatibilizar bien. El frontón, situado en campos góticos, lleva el nombre de Domingo Rabanal. Todo un orgullo y toda una sorpresa esa denominación. Cuando me lo dijo mi padre yo no me lo creía, y le digo, anda, ¿qué dices? ¿Cómo van a poner un frontón a tono? Y sí, sí, que van a hacer un frontón y la verdad que es obvioso, oye, vienes aquí, ves la placa que pone Domingo Rabanal y quieras o no, pues es una instalación que está muy bien, encima podemos entrenarnos bastante y vienes a entrenar y pues sí que llena un poco de satisfacción de decir, joder, hay un frontón que lleva el nombre de mi padre. Y se decidió que se hacía aquí un frontón descubierto de 30 metros. Y en aquella época, pues el que estaba entonces de alcalde, me llegó y me dijo que habían pensado en poner mi nombre al frontón, yo me debí de quedar con cara tonto por cómo me dijo él, dice, ¿qué pasa, que no lo quieres? Digo, no, no, es que no quiera, digo, es que no, vamos, no se me ha parado ni por la imaginación y no sé si yo he hecho méritos suficientes para un honor así, ¿no? Porque de verdad que es una cosa bonita. El honor es nuestro. Han sido muchos años de éxito que el cambio generacional parece asegurar en un futuro. ¡Suscríbete al canal!